¡No! ¡No! ¡No, señora! ¡No! ¡Rápido, hay que quitarse! ¡Ya lo sé! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Señora! ¡Cosas en medio! ¡Cosas en medio! ¡Ya me pongo un medio! ¡Pedio! Muy buenas, seguimos en nuestra aventura con Untitled Goose Game. A ver qué tal hoy después del infierno de los tomates de la última vez. ¡Ostras! Hemos salido aquí que aún no estamos dentro del sitio. ¡Eh! Y no han puesto aquí el cartel. ¡Oh, oh! ¡Ah, no! ¡Ah, bueno, bueno! Seguimos por donde estaban. ¡Eh! Pero los tomates se han reiniciado. Eso está bien. ¡Bien, bien, bien! ¿Por qué la otra vez estaban todos aquí? A ver, yo la distraigo. ¡No, no! Hay que esperar a que se vaya. Espera a que se vaya. La has movido en la caja, ¿verdad? Sí. Vean para acá. Cuando entre uno que ya distraigamos al otro y ya está. ¡Mira, mira! Ahí está poniendo el cartel. Allí se marcó el cartel. ¿Ves? Ahora se va. ¿Quieres entrar tú o...? Quiero probar una cosa. ¿Qué quieres probar? Si yo cojo aquí este cartel y me lo llevo... ¡Ahora, aprovecha y entra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tómalo! ¡Pardillo! ¡Ahora, entra tú! ¡Estamos a salvo! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Pues ya hemos investigado al final cómo era el maldito este de los tomates! ¿Pero por qué le probas un tomate? Porque es así. A ver si me ve. ¡Aaah! ¡Que me ve! ¡No! ¡Que me lo quita! ¡No! ¡Ven! ¿Dónde estás? ¡Que me hincha! ¡Que me hincha! No ayudas nada, ¿eh? Te estoy ayudando. ¡A buenas horas! ¡Ven! ¡Entraste! ¿Dónde está el tomate? ¿Dónde está el tomate? ¿Dónde está el tomate? ¿Dónde está el tomate? ¡Aquí! ¡Pero creo que está pasando, eh! ¡Ahora! ¡Ahora vendrá! ¿Qué haces ahí? ¡Venga, vamos para la otra zona! ¡Vamos! ¡Que no puedo moverme! ¡Va! ¡Vamos! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Hay que ir a la otra zona! ¡Pero te estás siguiendo, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora me ha visto! ¡Mira, señora! O sea que hay que esperar que se abra la puerta. Bueno, tú puedes pasar por aquí de abajo. ¡Pero el señor no! ¿Cómo vamos a hacer? A ver, y Morel. ¡Aquí hay para el señor hasta allá! ¡Vale, sí! ¡Si tú no me ayudas, no voy a poder! ¡Pero uno tiene que ir por abajo y otro por arriba! ¡Pero el señor… ¡Pero no se puede mover la cámara más a lo que es! ¡Pero no se puede mover la cámara más a lo que es! ¡Pues aquí! ¡Pues aquí! ¡Vale estoy aquí! ¡Mira! He llamado al señor. ¡Ahora vamos! ¡Va! ¡No! ¡Le vas a quitar! ¡No! ¡Gil! ¡Gil! ¡Ayuda! Estoy intentando llamarla a través de tu usuario. ¡Pero no que lo llames! ¡Cógete el tomate o algo y llámale! Me va a echar... Y Morel, más con penetración. Vale, aquí, me estoy distrayendo. Sí, pero la señora esta ya ha abierto la puerta, ¿entiendes? Yo creo que si pasas por detrás el señor será capaz de abrir la puerta. No, porque antes lo hice y se fue. ¿Sí? Se fue, ¿eh? Mira, mira. Grazna, grazna. ¿Ves? Se cae. Vete hacia el otro lado y grazna por el otro lado. Pero salgaste más, salgaste más. ¿Más? Vete, vete, vete. A ver, vete preparándote para el cubo, vete preparándote para el cubo. Vale, aquí estoy. Tengo que esconderme, que se olvide de mí o algo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Vale, ya sé, ya sé. Sí, sí. Eso voy, eso voy. ¡No, no! Esquívalo, bordealo, bordealo. No puedo. Bordealo. Bordealo. A ver, señor. ¿Quiere usted dejarme tranquila? Ahora. Escóndete ahí, ¿vale? Vale, ahora verás eso, tú atento. Estás atento. Va a coger el tomate. Y lo voy a poner. ¡Tiro! ¡Bien! ¡Oh! Por favor. Una hora que estuvimos con esto el otro día. ¡Hostia! Se lo voy a cargar. Bien. Bien, 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 bien. Es que había visto algo de que era cogiendo un tomate y haciéndolo venir aquí. Vale. Y tiene sentido. Y habrá abierto la puerta del otro lado ahora, ¿no? Pues no lo sé. Supongamos que sí. ¡Vente! Vamos a ver. Que nos queda para hacer también lo de la jarra de cerveza. Ah, ¿podemos ir a hacerlo? Ahora. Primero quiero comprobar si ha abierto aquello. Mira, tiene el culo manchado de tomate. Claro. Parecen un par de manos. No. No. Ah, pero claro, ha puesto esto aquí y por aquí podemos saltar. Ah, sí, vamos a saltar. Vale, vale. Pues vamos a hacer lo de la jarra de cerveza. Venga. Que estuvimos mirando y las jarras no es lo que pensábamos que eran las jarras. Sí, las jarras son una taza. Sí. Básicamente. Las tazas estas de aquí son las jarras. Y nosotros pensando que era una jarra de verdad. Una jarra grande, ¿no? Sí, las jarras grandes que estaban allí. Es la lógica, pero este juego va a su rollo. Vale. Cuidado porque se rompen de nada. Sí. ¿Quieres coger tú esa? No, quiero primero abrir lo de la cerveza. ¿Para qué? No necesitábamos una jarra de cerveza. ¿Es esta? No, es esta la jarra. ¿No hay que llenarla? No, hay que barrar el canal y tirarla. Ah. Ya está. Vale, vale, vale. Solamente eso, pero cuidado porque se rompe de nada. Vale, te lo dije. Coge tú la otra, va. Se va a romper de nada, así que yo voy delante tuyo. No, señora. Ah, me cachís. Espérate, espérate. Ah. Deja que se vaya, que si no se puede romper. Venga, está buscando la otra taza. Se aleja. Cógela, corre. Vale. Yo me escondo por aquí. Pero, ¿no lo detrás de aquí? No, lo llevo para otro lado y tú vete por el otro. Ah, que vaya yo por otro lado. Por ejemplo, o lo subo para arriba. No sé. ¿Dónde se ha ido el hombre? Súbelo ahí. Nada. No te dejes tanto que no puedo ir. A ver, no me pidas más. Me he quedado atascado. Venga, va. Ahora. Vale, vale. La tengo, la tengo. Cuidado, ¿eh? Que se rompe. Vale, vamos a aclarar. Le voy a tirar la jarra aquí, ¿no? Al canal. Te tienes que tirar tú con ella, creo. Sí. Si la dejo caer, ¿no? A ver si se va a romper. Y ahora suéltala. Bien. Bien. Vale. Oh, por Dios. Vente para abajo para que puedas ir. Ah, vale. Me he caído. Bien, bien, bien. 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 Tienes que haber puesto que era una tasa. Sí, joder. Y lo del fortachón. Anda, ¿qué fortachón es ese que no hace nada? Y está ahí... Es el fortachón que elimina los patos. O los patos, los gansos. Eso no es un fortachón. Me hubiesen puesto el guardia, el vigilante, el algo así, ¿no? El espantagansos. El señor de la entrada. El señor de la entrada. El señor de la entrada. Todo menos el fortachón. Papá, acércate. ¿Para qué? Porque ahora hago así. ¿Pero qué vamos a hacer? Ah, ir por aquí. Y ir por el otro lado. Te estoy robando el este y testando igual. Sí. Adiós, patillo. Oh, no, mira. Estás caro. Corre. No puedes hacer dos cosas a la vez. Eso es. No, no, sigue. Oh, no. El señor está formando una barrera. Por aquí. Señora, quítese. Bien, bien, bien. ¿Cómo nos escabullimos? Sí, sí. Voy a hacer un poquito de parkour por aquí. Parkour Ganshin. No hay fuerza que se nos resista. Oh, yeah. Qué bonito el patrere este. Y esto... Ahí hay como... Qué descriptivo que eres. Tengo don de palabra. Sí, sí, se nota, se nota. Ay. Vale. Uy. Entrar en el pueblo en miniatura. Oh. Oh, qué chulo. Aquí tenemos. Robar la campana de oro en miniatura. Qué mono. Somos Kansila. Kansila. Ah, mira, sí. Es como... Es el mapa, pero pequeñito. Sí, es el señor de la granja. Al que no le... No hicimos que se pusiera el sombrero. Luego lo intentamos cuando podamos. Sí. Aquí está la señora que pintaba. ¿Qué? Pero dejaba armarla. A ver, ¿qué quieres? Tenemos la oportunidad de destrozar un poblado en miniatura. No puedes negarte a tu... Claro, a mi naturaleza de ganso malvado. Ya veo, ya. No. Pero yo quiero saber dónde está la campana. A ver... ¿Dónde está la campana? Eh, ahí está. Hostia, qué alto, ¿no? Pues sí. Eh, pero me puedo cargar esto. Espérame. Me voy a llevar yo toda la fan. ¿Cómo subí? ¿Cómo subí aquí? Paso por el arco. Venga, agáchate. Estás haciendo la destrucción. No sé, pensé que se caería. Eh, ahí hay algo. Tira. Tira de ello. No puedo. Ah, a la fuerza. Ah, adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, de coordinación. No, 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 no sale. Espera, espera. ¿Y si le picamos aquí? Pícale, pícale. Pero pícale, no te dejas solo A lo mejor hay que destruir más Ya, pero no deja Picar en más sitios Solo ahí A ver Se mueve un poco Hay que insistir Hay que insistir Venga, venga Con fuerza Lo tenemos Me lo he llevado Casi me da No, estoy atrapado Robar la campana de la miniatura Toma Y llevarla todo el camino De vuelta a casa Oh no Quítese, señor ¿Este es el pueblo en miniatura Dentro del pueblo en miniatura? Sí Merece Merece, merece A ver Primero uno y luego uno Es que morir Estás ansioso ¿Qué es eso que podemos coger en internet? Ah, esto que arranqué La fuente de aquí Ah, qué chulo eres La dejé ahí porque Ah, puedo arrancar el buzón ¿Y si ahora van a dejar por de verdad Y todo lo que has hecho Es por de verdad? Ha pasado ¿Molaría? Pues todavía muy curioso La destrucción Esta estatua no, esta estatua no es Me gusta el pueblo en miniatura Puedes liarla para de verdad Ah, ahora era por debajo del puente Hay que volver al hogar ¿Si granas hace ese ruido la campana? Sí También se me mueva rápido Y vuelta a casa, ¿qué significa? ¿A la zona 1? ¿A dónde empezamos, no? ¿A la zona 1? Eh, la de que estaba antes de la zona 1 Oh oh Espérate No, la campana No, por arriba no, que es peor Por aquí, por aquí, corre Corre, 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 corre Todo el mundo me la quiere quitar Camina por el otro lado ¿Y salimos por allí o qué? Sí Espérate, espérate ¿Dónde estoy? Acércate, acércate Voy a distraer a este señor Sí, sí, tú acércate Tranquilo Acércate, acércate Aquí estoy Tengo miedo Aproveita y yo No voy a ir rápido Porque si voy rápido suena la campana ¡No, y morir! ¡No! ¡Y morir! Espérate, espérate Corre a pillarlo, corre a pillarlo ¡No, no me he dejado aquí! ¡Maldita sea! Ahora, 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 ahora ¡No, no, no! ¡Viva! ¡No! ¡Quítarsela! ¡Cógela, cógela! Corre, corre, corre Que no puedo correr, que si no llamo la atención Pero, ya estás llamando la atención Yo les entretendo Pero es que si no Les sale como la campana Y no van a... ¡Tírate al agua, tírate al agua! ¡Vale, voy! Espérate, ¿por dónde se dio tirada? ¿Por ahí? ¡Ay, no sé! Bueno, por aquí ya no me van a seguir, parece Sí Ajá, ajá, están confusos Suéltame, señora Solo quiero pasar ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Oh, han tapado! Tengo que ir así, despacio Han tapado el pozo ¿Por qué han tapado el pozo? No lo sé ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Una moneda? Una moneda, dinero Bien, somos ricos Vale ¿Han cerrado? Han puesto candado ¡Ah! ¡Y ahora! Hay que volver para atrás Todo el camino ¡Oh, shit! Vale, vale, vale Lo hacen a 3D Para que nos cueste ir con la campana, ¿verdad? Sí ¡Oh, sí, qué horrible! ¡Oh, no! Vale, vale, vale ¿Esta que suena ahí? ¡Oh, no! ¿Cuál es la zona? Es la zona de los vecinos Y nos han cerrado aquí el camino Espérate, a ver Déjame avanzar a mí primero a explorar Bueno, aquí solo eran dos Sí Por ahí no Tiene que ser por arriba Vale, espérate Voy a pillar esto por si acaso De todas maneras Si yo no hago ruido No se dan cuenta De que no avanzar Pero nos están buscando ¡Avanza, avanza, avanza! Hay que avanzar con cuidado ¿Y ahora? Eso, hay que tirar Quitar el cajón Le distraigo, le distraigo ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No, señora, no! Rápido, hay que quitarse ¡Ya lo sé! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven, cara! 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 ¡Yo me pongo un medio! ¡Ven, cara! ¡Ven, cara! ¡Ven, cara! ¡Cuidado con el señor del periódico! ¡Vete, vete para conmigo! ¡Vete despacio! ¡No corras! ¡Si corre, suena la campana! Pero nos va a estar buscando, seguro ¡Ya! ¡Pero al menos no sabe dónde estamos! ¡Ah! ¡Has pillado esto! ¿Y ahora? Intenta quitarlo, miren si puedes quitarlo ¡Vale! ¡No! ¡No, no me deja! ¡Oh, qué cabrones! ¡Ah! ¡Saben todas las trampas! ¡Esperate! ¡Déjame a mí primero! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Distráelo, distráelo! Ya, pero yo te voy hacia la derecha, hacia la derecha Vale Para yo poder ir para abajo ¿Robar el periódico o algo? Vale, vale, vale Ahora suéltalo y acércate aquí A ver si por aquí hay un camino ¡Ah, sí! Por aquí está la puerta abierta ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, esto se ha puesto aquí interesante de repente! ¡Se ha puesto jodido, eh! Sí Y si la cojan ellos, ¿a dónde la llevarán? Yo, como la devuelvan al poblado en miniatura ¿No puede dar algo? Eh... a mí sí que me daría algo, eh ¿Esto era por aquí o por abajo? Era por aquí ¡Hostia! Ahora la señora pesada de... de la escoba ¡Vale! ¡Ah, cierto! A ver, a ver, espérate Yo quiero saber dónde está para llamar su atención ¡Oh! ¡Vale! ¡Róbale algo! Sí, yo voy a robar algo ¡Pilla la tiza misma! Ah, voy a coger una zanahoria ¡Mire! O esta no era la señora A lo mejor estas otras Ya están buscándome Sí, vete por... ¿Crasna le hago? Ah, la señora está aquí con el escobillón Espérate, que los llamo por aquí No, pero es que la otra sigue ahí ¡Mierda! ¡No, no, no! Vale... Vale, 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 se está distrayendo eso ¡Mira! ¡Miradme! ¡Soy malo! No puedo caminar más para allá Intenta meterlos dentro del garaje Espérate, a ver Es que si cojo algo de aquí y me lo llevo... Es que esta señora aquí está fastidiando ¡Mira! ¡Ah, no me dejas! ¡Irme! Vale, y si distraje a la señora ahí dentro de mí y yo paso por la tienda Ahí se ha quedado Vale, vale, no pasa nada Hay que hacer sacrificios ¡Ay, cómo salgo! Hay que hacer sacrificios ¿Pero cómo salgo ahora? ¡Mierda! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Sal! 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 ¡Pero cómo salgo! ¡Esa es mi pregunta! ¡Yo quiero salir también! ¡Mierda! ¡Es que cada vez me acerco más a ti! ¡Estás dándole al botón de la cámara! ¡Perdón! ¡Es que esto sale algo! ¡Ah! ¡La señora ya salió! ¡Ah! ¡Salí por atrás! ¡Vale, vale! ¡Va a abrir la puerta! ¡Abrir la puerta! ¡Va a abrir la puerta! ¡Gracias! ¡Vale, vale, vale! ¡Vete aquí hacia la izquierda! Que ha dejado aquí... ¡Sí, sí! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Ah! ¡No! ¡Ey! ¡Cógela por aquí! El niño no creo yo que nos plante cara, ¿no? ¡Ah! ¡Yo! ¡Fío estaría! ¡Aquí está el frío! ¡Acosalo! ¡Atácale! ¡Atácale! ¡Huye! ¡Mira qué confiable la defensa de estos niños! ¿No era por aquí arriba? ¡Era por aquí! ¡Es que cuando giras hace ruido! Por un momento pensé que iba a ser en plan de, oh, la campana, voy a por ella, y le iba a dar igual el miedo, vale, cuidado, aquí queda el jardinero, sí, escóndete, vale, donde está, no sé, voy a mirar, vale, quedarte tú ahí, aquí está, está en la puerta, quinta de cosas, quinta de cosas, sí, sí, le cuento cosas y ya está, o sea, yo voy por aquí, espérate, que no voy, no, mierda, me ha visto, me ha visto, me ha visto, vente paquí, vente paquí, vente paquí corre 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 ya está, ya está, ya está no te muevas tan rápido es que tenía ansia de huir ya, pero me llamas más vale por el lago podemos ahí es la taza ¿y luego? tenemos que subir por el puente, ¿no? no lo sé, supongo sí sí mira, aquí puedes pillar velocidad que no hace ruido ahora despacio como quien no quiere la cosa bueno, 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 bueno me hacía mucha gracia como movemos las colitas a mí también me gusta ya no debería haber nadie más esperándonos por aquí ¿no? no debería, no recuerdo que hubiera nadie también está cerrado esto ¿y entonces? debe haber otra forma de llegar debe haber otro camino ¿cuente arriba? ¿cuente arriba? ¿por arriba te creo? no sé, mejor que por acá pero aquí creo que me había llegado algún camino ¿eh? ¿por ahí? ¿por dónde viniste? río arriba río arriba a ver, ¿a dónde llegamos? ¿villa velocidad? ah, llegamos a donde el estanque vale, a ver, más para arriba no habrá nada por aquí, ¿no? estamos yendo hacia donde... más arriba, ¿no? ¿y si seguimos por el río para abajo? por el río para abajo acabamos en el estanque en el que estábamos a ver, me voy a quedar ahí acá va tiene que haber alguna forma sí, tiene que haber una forma a lo mejor más para abajo sí más para abajo cruzando el puente, ¿no? eh, yo diría... yo diría... yo diría por el estanque para allá sí, cruzar sí, o sea, por el estanque para acá eh, aquí... hay un caminito a ver... oye, me pones nervioso con eso, ¿eh? ah, mira, entramos por aquí, no por allí no, puede ser nada, ya hemos equivocado del camino a casa oh, esta bici, estaba aquí ¿te acuerdas? la bici del principio ah, cierto, sí, sí me gusta porque es como un final redondo, ¿no? en plan... volvemos donde empezamos oh la estaba coleccionando ah aquí tiene la coleccion de campana logro desbloqueado, gracias por jugar jajaja merece y este es el final del juego, entonces oh, pero no hicimos la parte del sombrero ni... ni la de las gafas del niño sí oh, me cachi bueno oh, está limpiando otra mesa jajajaja milagro en el papel del jardinero en el hombre mayor y con la presentación de algunos gansos como los gansos jajajaja está bien está bien esto, sí mira que tranquilos están todos ahora ahora que no hay gansos bueno, yo creo que sí estábamos recolectando las campanas porque ya lo habíamos hecho alguna vez ya hombre, sí hoy sé que es el modus operandi de los gansos sí acuérdate de que odien al pueblo sí efectivamente bueno, está bien, está bien y esta señora donde salió de repente la señora esta del jersey marrón no estaba antes antes no estaba a no ser que sea la de la tienda que haya salido y se haya venido por aquí o la de la televisión eso no, la de la televisión se me refería a la tienda yo pensaba que era un hombre sí el de la televisión, sí ¿tú sabías que era un hombre? sí si tiene corbata, no sé pero lleva unos años pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy sí como siempre, si os ha gustado dejad un like no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego